La única forma de alcanzar las metas es que trabajemos en equipo, es que aprendamos a trabajar en equipo. Muchas veces existen llaneros solitarios en las empresas que quieren hacerlo todo por su lado, pero eso no es suficiente. Cada área tiene una función, cada área complementa, como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo no puede funcionar con cinco hígados y ningún pulmón, ningún corazón, ¿no? No puede. Cada órgano tiene una función y todos ustedes dentro de la institución son parte de este cuerpo. Tienen una función. Y si alguno de ustedes no cumple las funciones, pues no alcanzamos las metas. Así que el reto final que vamos a tener hoy día es alcanzar nuestras metas. ¿Cómo vamos a alcanzarlas? De esta manera, ¿ya? Tenemos el grupo 1 y el grupo 2, ¿ok? Y después le ponen un nombre. ¿Ven esta línea de acá? ¿Ven esta línea blanca que he puesto, no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con su grupo, vamos a ver qué grupo lo hace, qué grupo lo puede hacer mejor y en menos tiempo. Con su grupo tienen que buscar formas de creativas de alcanzar las metas. ¿Cuáles son las metas? Estas son las metas, ¿ya? Esta es nuestra simbología de metas. Las metas, alcanzar tu meta está ahí. Y el grupo, de manera creativa, sin pasar de esta línea, no pueden ni siquiera tocar la línea, junto con su equipo tienen que ir a una forma creativa de alcanzar la meta. Pero para eso tienen que trabajar en equipo, tienen que apoyarse en equipo. Está prohibido utilizar de pronto alguna prenda, algo para jalar, no. Tiene que ser una forma que puedas alcanzar la meta, apoyándose entre ustedes como equipo, pero alcanzar la meta, y no solamente es alcanzarla, sino poder traerla, ¿no? Me la tienen que entregar a mí. ¿Listos? Zapato, zapato. No, no, no. Más atrás. No pueden pisar el blanco, no pueden pisar el blanco. Ajá, pero no pisemos, no pisemos. ¿No pueden pisar el blanco? ¿Ya? ¿Nadie del grupo puede pisar el blanco? Exacto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya saben, si pisan... Sí, les he rodeado a 10 centímetros de allá. Les he rodeado a 10, ¿ya? Vamos, 3, 2, 1, va. Bájala. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué es eso? ¿Ya está? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya está? Listo. Vamos, 3, 2, vamos, sí se puede. Bien. Solo un poco más, solo un poco más. Solo un poco más. Ya, ya, ya. Bien. Muy bien. Nadie me quita mis sueños. 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 ¡Gracias!